Vamos a pasar al siguiente punto, Rob va a guiar el siguiente punto, no necesariamente el siguiente. Tenemos unos diapositivos breves para hablar acerca de lo que está pasando en el distrito acerca del COVID-19 y cómo vamos a trabajar con las familias y comunidad y yo creo que Margaret va a empezar. Gracias, el doctor Anderson. Buenas noches, miembros del consejo. Quiero empezar con la vuelta en persona. Somos súper emocionados. Durante las últimas semanas hemos estado un 25% remoto y 74% en persona. La asistencia es súper alto. Tenemos como punto dos personas que no sabemos y estamos intentando comunicarnos con esos estudiantes. Estamos muy emocionados para ver las caras sonrientes de los estudiantes. Entonces vamos a hacer el chequeo. Bueno, buenas tardes a todos los viejos de la junta. Solo un recordatorio que tenemos tres lugares de exámenes. Tenemos en Centauros High School y todas las personas que están en la comunidad y también tenemos dos lugares móviles en las escuelas individuales. Y eso ha sido tremendamente exitoso, como lo pueden ver. Los primeros diez días, vemos que hemos hecho más de 1,200 exámenes de saliva y eso ha resultado en guardar el cohort de más de 30 salones. Así que los resultados usualmente salen en 36 horas. Usualmente un poco como 30 horas. Ok, esta es solamente una frase representativa que estamos recibiendo de cierta cantidad de principales y maestros. Los exámenes adicionales alrededor del distrito en realidad ha aumentado la capa de seguridad, de las capacidades adicionales. Esta es una frase del principal Oswick. Y luego esta es una frase de uno de nuestros padres y este es uno de los muchos frases que hemos estado recibiendo. Y quiero decir de nuevo gracias a la junta, gracias al doctor Anderson por dejarnos colocar estos lugares móviles de examen como el Centro de Centauros, que también está liderado del COVID-Check Colorado. Ok, quiero tomar un tiempo para decirle gracias a todos los maestros y el personal. Queremos enfocarnos en qué tan buen trabajo. Nuestro personal está haciendo, usando las mascarillas y todo el trabajo que han hecho, todo este trabajo ha hecho una gran diferencia en la cantidad de personal que necesita hacer cuarentena cuando hay una exposición. Sabemos que el contacto enfocado es un poco más difícil de manejar en el nivel de elemental. Hemos podido utilizar asientos y organización de asientos con los pequeños. Así que solamente tenemos que hacerlo y nuestros números son muy emocionantes a nivel secundario. El personal ha hecho un excelente trabajo en proveer estos registros de asiento y no tenemos ningún personal que esté en la cuarentena y un promedio de cinco estudiantes. Este es un tercero de los números que teníamos antes de las vacaciones de invierno. Así que muchas gracias a todos. Queremos darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes. El siguiente. Creo que una de las cosas importantes que hemos visto es nuestra condición actual donde estamos celebrando el hecho de que podemos ser uno de nuestros estudiantes de regreso en las escuelas y que hemos regresado de cualquier modo. Tenemos nuestra transición de la fase número cuatro y una de las cosas que estamos tratando de hacer es planear antes de. Así que cuando comenzamos con todo este proceso en el último año, estamos trabajando en nuestros promociones, graduaciones, que todo esto nos ayude. Ha sido muy importante y nos ha estado ayudando para entender que aún con la fecha de balance que viene y para manejar todas estas fechas, nuestro plan de ponernos al día, no solamente lo que está sucediendo ahora, sino lo que va a suceder en el dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Y es importante para toda la comunidad entender que esto en realidad se trata de que en cada edificio, en cada salón, específicamente cada estudiante, que es lo que estamos haciendo ahora para asegurarnos que nuestros estudiantes se pueden poner al día y que estamos juntando estos datos para que sabemos que es lo que necesitamos continuar haciendo más adelante. Estamos muy emocionados de que es un programa de tres componentes. Estamos hablando de ahora, el siguiente año y mucho más adelante, porque sabemos que una brecha pequeña no va a ser suficiente para en realidad llenar lo que necesitamos estar llenando, moviéndonos hacia el frente. Así que un plan comprensivo que cumpla con todas las necesidades de los estudiantes. Sí, tenemos un anuncio muy importante. Sabemos que como siempre tratamos de tener información a la junta y a nuestras comunidades. Una de las cosas que vamos a estar lanzando el primero de febrero es el día, el día de apoyo a los estudiantes de high school. Entonces, esto va a estar disponible, va a ser mediodía y algo importante es encontrar un lugar seguro que los estudiantes puedan ir. Vamos a tener ayuda de salud mental virtualmente que hemos tenido desde el comienzo y también en persona. Así que les pedimos que las familias hagan una cita. Vamos a dar un poco más información acerca de eso. Va a haber información en la cafetería o la librería determinado por la escuela. Tienen que llenar una evaluación de salud para asegurarse que están disponibles y pueden venir a la escuela ese día. Y parte de esta información es para asegurarnos que los padres entiendan que no va a haber transporte los días lunes. Vamos a proveer snacks, pero no vamos a poder proveer los almuerzos. Vamos a tener acceso al Internet, los estudiantes que necesiten acceso a eso. Pero cada uno de los estudiantes puede tener un plan. Algunos van a tener una sesión de unas sesiones en la mañana y otros en la tarde. Los maestros han estado haciendo el trabajo duro de ponerse al día con sus planeaciones los lunes y queremos que ellos puedan continuar teniendo esa oportunidad a medida que vamos avanzando las siguientes semanas. Así que ese es el comienzo. También es muy importante para nosotros compartir que como muchos de ustedes saben, tenemos nuestras actividades y programas atléticos y creemos que nos queremos asegurar que estamos apreciando al Condado de Salud y al Condado de Boulder. Nuestros directores de atletismo han hecho esto posible y vamos a tener nuestras primeras competencias y tenemos básquetbol, lucha y también todos estos programas están añadiendose a las guianzas de salud. Estoy tratando de ir lento y rápido a la vez, así que me disculpo. Algunas de las cosas que han salido y que hemos visto los impactos de salud mental de todos nuestros estudiantes y nuestros adultos, quiero tomar unos cuantos segundos para compartir que el equipo de ayuda a los estudiantes ha estado haciendo un excelente trabajo conectándose con los estudiantes, con las familias. Tenemos sociedades que se están moviendo hacia adelante, necesitamos y tenemos socios de salud mental que están trabajando con nosotros de manera muy cercana a medida que continuamos trabajando en esto con nuestros estudiantes y buscando esas oportunidades para ellos antes de que le entregue el lugar a Randy. Quiero decir que quiero decir que una de las cosas de las cuales estamos muy orgullosos es nuestro SSL apoyo, ayudándole a los estudiantes con habilidades de manejar y tratar de ayudar a la comunidad a entender. Y lanzamos nuestro programa de assist de nuevo para que los individuos que están considerando el suicidio tengan ayuda, así que sepan que todo eso está disponible de manera consistente y que siempre estamos buscando retroalimentación. Le voy a entregar el lugar a Randy porque estamos muy emocionados de la segunda porción de esta presentación para que él pueda compartir información que viene. Yo aprecio eso. Usualmente tratamos de subrayar y promover el gran trabajo de nuestros educadores y de nuestros equipos, así que hemos estado trabajando con el equipo de deportes para tomar en cuenta lo que los consejeros y asociados de salud están sugiriendo y cómo todo eso está conectado para proveer recursos y para los proveer más apoyo y hacerlo más fácil de encontrar. Ya tenemos un lugar en nuestra página web que está perfecto para esto, es ayuda para los estudiantes, pero por ahora queremos ayudarlos y asegurarnos que tengamos la mayor cantidad de recursos que podamos para traer aún mayor cantidad de recursos para los estudiantes. Buscar maneras en las que esta información pueda ser llevada a las diferentes personas, esto nos da la habilidad de asegurarnos de que esto se entregue de manera correcta para que no vayan a la página del distrito, aunque la información está. Y a medida que vamos trabajando para hacer esto más fácil de navegar, una de las cosas que vamos a estar viendo y exponiéndonos en los zapatos de nuestros estudiantes y padres de que cuando ustedes llegan ahí, mientras vamos a continuar teniendo bastantes recursos que ustedes puedan fácilmente organizar eso y buscar y encontrar sus necesidades. Si está buscando por algo en específico que pueda llegar lo que está buscando específicamente de manera rápida y es lo clave que estamos tratando de hacer ahí, lo hemos estado tratando de hacer por algún tiempo y las historias en realidad queremos asegurarnos que la gente se sienta conectada en lo que están buscando y de nuevo buscando maneras en las que podamos diseñar eso de manera específica. Contactos de a quien busco en la escuela, a quien contacto si tengo esto a nivel de escuela, con cosas específicas y vamos a estar viendo toda esta parte que se llama SPA la siguiente semana vamos a tener algunas historias adicionales para podernos dar cuenta que estas personas tengan una mejor idea de con qué los puede ayudar un consejero y un abogado de salud mental o alguien que aboga por su salud mental para tener este tipo de salud. Gracias, gracias. 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 Sí. 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 Quiero dar eco a lo que usted acaba de decir. Nuestro personal ha hecho un trabajo tan excelente y y verdaderamente aprecio lo que han hecho y quiero darles gracias por eso. Gracias. Gracias por esa presentación. Gracias por eso. hacia adelante como lo hemos hecho sin incrementar personal es grandioso así que gracias por la presentación y por todo su ayuda y trabajo. Donna? Sí, solo quiero dar eco a todo eso. Gracias por todo el personal y he visto el gran empujón en la página web para contrataciones así que estoy segura de que hay una gran necesidad. Muchas gracias. No tengo ninguna pregunta, solo quiero reiterar las gracias a todos quienes ya se les han dado. Lisa? Yo voy a retirar también eso y si tengo una pregunta estoy un poco preocupada. Tal vez usted ya dijo esto, Margaret, es que tal vez alguien que esté viendo también. Si yo estaba considerando a registrar a mi estudiante el link, tendré mil preguntas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos a tener preguntas y respuestas? ¿Cómo la gente se puede enterar de todas estas preguntas? Yo puedo contestar eso. De hecho iba a contestar que estamos haciendo todo un plan de comunicaciones y luego entregar a Randy. Cada vez que tenemos una de estas cosas grandes, queremos asegurarnos de que la gente esté al día. Vamos a colocar un email con preguntas y respuestas porque sabemos que van a haber muchísimas preguntas y luego el jueves a las cinco de la tarde, creo que es a las cinco. Tenemos una sesión de vamos a hablar y estamos recibiendo preguntas y yo creo que eso también va a estar disponible en las redes sociales y vamos a continuar hablando con las personas y respondiendo esas preguntas durante ese periodo de registro porque estamos seguros de que vamos a tener preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias. Eso suena muy emocionante y no puedo esperar en conectarme con eso. Ok, Stacy. Sí, también como todos lo dijeron, muchas gracias por su trabajo intensivo y no tengo preguntas. Ok, grandioso. Gracias.